En principio era lo que preocupaba porque había perforado o pinchado el pulmón, por eso se hizo el neumotórax, que eso era lo que realmente preocupaba, no tanto lo que era la costilla porque tiene su recuperación. La recuperación es, bueno, creo que en 15 días el hueso empieza a ser una callosidad, y a partir de ahí creo que voy a poder empezar, aunque sea, a hacer un poco de bicicleta y esas cosas, pero bueno, ir manejándolo también de acuerdo al umbral de dolor, lo que me dijeron. Debe ser difícil porque es un grupo que hace mucho tiempo están juntos y el hecho de que no estén muy bien en la tabla no quiere decir que tengan la jerarquía que ellos siempre tienen, son jugadores muy peligrosos y nosotros vamos a estar atentos a eso. Bien, nos estamos preparando bastante bien para lo que va a ser este partido, una final de la SICO que tenemos, entonces ya metidos con todo para ver cómo va a ser el partido del domingo. Nosotros a pesar de los premios tenemos una motivación que es salir campeón, ya lo del premio quizás es algo de la directiva de él, del presidente en sí, pero nosotros tenemos nuestra motivación que es salir campeón, más de eso creo que no podemos pedir porque estamos en el club más grande del Paraguay. Gracias.